Música De ayer llegaba a nuestro municipio un nuevo grupo de turistas noruegos. Hay que decir que han sido ya más de 1.500 los turistas escandinavos que se han acercado a Guardamar en temporada baja. Y ayer llegaba a nuestro municipio un nuevo grupo de escandinavos acogidos al paquete turístico de salud ofertado por un grupo de empresas de Guardamar. Se trata de un grupo de 32 técnicos y expertos agrícolas procedentes de la ciudad noruega de Trodelán. Entre ellos varios miembros del Consejo de la Cooperativa Agrícola Más Grande de Noruega. Durante la tarde han mantenido un encuentro con la alcaldesa de Guardamar y Vena Leventosa para conocer de primera mano las características de la agricultura en la localidad y en la provincia de Alicante. Desde el pasado mes de octubre han sido más de 1.500 los turistas noruegos que se han alojado en diversos hoteles del municipio beneficiándose de este paquete turístico. Incluye visitas a los médicos donde atiendan a los turistas en su propio idioma. Salud preventiva, pautas generales para mejorar la salud, odontología, oftalmotología y fisioterapia son algunos de los servicios sanitarios que se ofrecen a los turistas. El paquete que incluye el precio, todos los servicios, ofrece además gimnasia de mantenimiento, senderismo, tai chi en la playa, fiestas, música y animación y un total de 86 excursiones y viajes por toda la geografía nacional. Y les hablamos de Cruz Roja y de unas jornadas sobre Derecho Internacional Humanitario. Jornadas que tendrán lugar el próximo martes. Y será este próximo martes día 5 de abril a las 12 cuando se inicien las jornadas de Derecho Internacional Humanitario organizadas por el Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Alicante. Tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Alicantina. Jornadas que también se prolongarán hasta el jueves 7 de abril. Será a las 2 del mediodía. De ayer por la tarde las instalaciones del Colegio Público Molibén acogían una jornada sobre técnicas hipopresivas. Unas jornadas impartidas por Noemi García Espinosa. De ayer por la tarde comenzaba en el Colegio Público Molibén una charla informativa sobre técnicas hipopresivas para corregir y prevenir la incontencia urinaria, para mejorar la recuperación posparto, así como mejorar la postura y los dolores de espalda, reducir cintura hasta en un total de dos tallas. Fueron parte de las experiencias que se contaron dentro de esta charla informativa a cargo de la guardamarenca Noemi García Espinosa, entrenadora personal y técnico en psicomotrizia y fitness infantil. Charla que se pudo disfrutar en la sala de música del Colegio Público Molibén, organizada por el AMPA del propio colegio en colaboración con el AMPA del IES Les Dunes de Guardamar y La Escoleta. Y hay que decir que este próximo sábado comienzan las actividades programadas dentro de la Semana Santa Guardamarenca. Lo hacen con el traslado de la imagen del Señor del Monte. Y mañana sábado a partir de las 7 de la tarde comienza el traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Lo hará con el itinerario de costumbre. Ya a las 8, misa de la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte será en el templo parroquial. Y es momento de ofrecerles la agenda cultural para el fin de semana. Y dentro de la agenda cultural para el fin de semana destacamos la inauguración esta misma tarde a las 8 y media de la exposición del oriolano Luis Cases, trocando en Cranaruz la oscuridad. Para esta tarde a las 7 y media también comienza en el auditorio de Casa de Cultura la proyección de la película La Ola, película que también se puede disfrutar el sábado 2 de abril. Para el domingo 3 de abril conciertos a las 8 en el auditorio de la Escuela de Música Concierto de Primavera a cargo de la agrupación musical de Guardamar. A esa misma hora a las 8 en el templo parroquial Concierto de Polifonía Sacra a cargo del orceol municipal Ricardo Lafuente de Torrevieja. Y después de la agenda hablamos de deporte porque viene cargado de actividades deportivas. Y comenzamos el repaso a la actividad deportiva anunciándoles que este próximo domingo jugará el alune de Guardamar frente al Torrevieja, partido que se disputará a las 7 de la tarde en el municipal de Las Rabosas. Por su parte el equipo juvenil juega en casa también lo hará el sábado a las 11 y media, se mide al almoradí. En categoría cadete, dama de Elche, alune de Guardamar, sábado a las 12. En infantiles, al moradí, frente alune de Guardamar, jugará el sábado a las 11 y cuarto. En categoría alevín, alune de Guardamar Atlético-Benejuzar, sábado a las 10 de la mañana. Mientras que en Benjamín, el grupo B juega en San Bartolomé, lo hará el sábado a las 10 de la mañana. Por último, el equipo Benjamín A juega en casa frente al Benejuzar, jugará el sábado a las 4 de la tarde. En baloncesto, el equipo de la primera división nacional juega el domingo a las 6 de la tarde en Alcantarilla, se mide al Erojairis. Por su parte, el conjunto de la primera provincial juega esta misma tarde, viernes a las 8, se mide al Carolinas. Y ya por último, el equipo junior viaja hasta Bigastro, allí jugará ante el equipo local y lo hará a las 6 y media de la tarde el sábado. Recuerden que continúa abierto el Campeonato Local de Fútbol 7 y también se disputará una nueva jornada dentro del Campeonato de Tenis Local. Recordarles que también el domingo por la mañana, a partir de las 10 y media, tendrá lugar la salida desde nuestro municipio, en este caso de una nueva edición de la Interclus Vega Baja de Ciclismo. Y como han escuchado dentro de la agenda, importante el domingo por la mañana, ese Interclus Vega Baja de Ciclismo. Recuerden que será una zona acordonada al tráfico, por lo que todas aquellas personas que accedan hasta el Polideportivo Municipal de Guardamar durante la mañana del domingo, háganlo a pie porque la zona estará acordonada y cortada al tráfico. Gracias. 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 Gracias.